¿A qué comparar el reino de Dios? Pues a un granito de mostaza, que es el más pequeño, pero que cuando se siembra sale una flor grande y pueden anidar muchos pájaros. Es decir, cuando nosotros somos pequeñitos, pero nos dedicamos al reino de Dios, damos mucho fruto y hay muchas almas que se salvan por nuestro sí. De nuestro sí dependen muchos sí. Y también, ¿a qué lo compararé? A la levadura en la masa. La levadura se echa un poquito y queda como escondido, no se ve, pero fermenta toda la masa. Cuando los cristianos somos lo que tenemos que ser, toda la sociedad se configura, porque el cristiano es alma de la vida social, igual que la familia cristiana es alma de la vida social. Cuando hoy en día nuestros gobernantes quieren acabar con la verdadera familia, según el plan de Dios, destruyen la vida social. Cuando quieren acabar con la fe, destruyen la paz. Que Dios los bendiga a todos.